¡Sólo unos meses duró el compromiso de arriendo de Cecilia y Jorge! Porque hoy, ella viene a pedirle que se vaya de la propiedad. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Cecilia y doña Jocelyn y don Jorge. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál de las dos nos explica el caso? Yo. Cecilia. La escucho. Ya yo no, Cecilia. Yo vengo por don Jorge, que quiero que él abandone mi casa. ¿Y por qué está don Jorge en su casa? ¿Perdón? ¿Por qué don Jorge está en su casa? Porque tuvimos un arriendo de acuerdo. ¿Desde cuándo? De febrero. ¿Hace poquito? Sí, o sea, de febrero del año 22. ¿Dos? Sí. ¿Usted le arrendó su casa en febrero del 2022? Sí, sí. ¿En cuánto? ¿Cuánto tenía que pagar? En 300. 300 mil pesos. ¿Y por qué quiere que se vaya hoy? Porque, bueno, desde al quinto mes más o menos, empezó a portarse mal. Empezamos a tener problemas con los pagos, que me pagaba fuera del mes. Me pagó hasta noviembre. Y de ahí dejó de pagar hasta ahora. ¿No ha pagado en todos estos meses? No ha pagado en todos estos meses. Diciembre, enero, febrero, marzo. Sí. ¿Cuatro meses? Sí. Y son 300 mil pesos. 300 mil. O sea, de un millón doscientos. Sí. ¿Qué le pasó, don Jorge? Sí, buenas noches. Cuando yo dejé de pagar, o sea, yo estaba haciendo el esfuerzo de irle pagando, aunque sea por cantidades. Me vi en dificultades económicas. Entonces, la señorita Jocelyn conversó conmigo por teléfono. Entonces, cuando yo le dije, bueno, yo le voy a enviar 180 el domingo dentro de esa semana, le dije. Y ella me dijo, no, nosotros lo que queremos ya, don Jorge, que usted se vaya. ¿Esta conversación fue en noviembre? Sí, creo que fue en noviembre, sí. Pero ha pasado mucho tiempo, porque ya van a ser cuatro meses y usted sigue sin pagar. Claro, tiene razón. Entonces, cuando ella me dijo así, que no pagara, o sea, que no mandara la plata, que no la depositara, que no le pagara, porque ya lo que quería era que yo me fuera. Está bien. Yo la escuché. Sin conocer la historia, sin conocer a la señora. Pero me imagino que cuando uno dice así, es porque se espera que se vaya dentro de ese mes, no cuatro meses después. Sí, entonces yo he hecho todas las gestiones. Como le dije, me he visto en dificultades. En dificultades económicas. En dos ocasiones quedé sin trabajo. Pero recuperé mi trabajo bueno. Gracias a Dios lo tengo. Y si la señora Cecilia y la señorita Jocelyn me permiten quedarme viviendo y seguirle cumpliendo al punto o antes de la fecha, pagándole, porque ahí tengo un buen sueldo, ya estoy estabilizado. ¿Tiene algún documento que acredite esto? Yo tengo la plata guardada para cancelarle. ¿Usted abusó de la confianza de mi madre? Jamás, jamás yo lo amenazaría a ustedes. Todavía estoy esperando el llamado de él. Yo no me opongo. Recuperé mi trabajo bueno. Gracias a Dios lo tengo. Y si la señora Cecilia y la señorita Jocelyn me permiten quedarme viviendo y seguirle cumpliendo al punto o antes de la fecha, pagándole, porque ahí tengo un buen sueldo, ya estoy estabilizado. ¿Tiene algún documento que acredite eso? No, todavía no me han hecho el contrato, porque yo le dije que esperaran un poquito, que estoy recibiendo el fondo solidario de cesantía. Lo estoy recibiendo. Pero del año pasado que lo está recibiendo y no ha cancelado nada, don Jorge. Sí, entonces... Nada, ni los gastos básicos. Está bien, entonces permítame, si me dan la decisión de que me quedaran... ¿De cuándo que está recibiendo el seguro de cesantía? Hace tres meses, tres meses. ¿Y qué monto es el que recibe? Recibí un monto de 284. Ya, pero se da cuenta, don Jorge, que estos tres meses usted estaba recibiendo 284. Si hubiera estado abonando algo, por lo menos habría una esperanza que se quiera pagando, pero durante estos tres, cuatro meses no ha pagado nada. Entonces, ¿por qué ellas van a confiar en usted? ¿Bajo qué razón? Está bien, ok. Tienen todas sus razones, es verdad. Ok, yo he fallado. Pero creo que siempre hay una segunda oportunidad. Siempre hay una segunda oportunidad. ¿Y cuál sería su oferta, en el fondo? Usted dice, pagaría a partir del próximo mes 300 mil y la deuda, ¿cómo la va a pagar? Debo 1.200.000 ya. Yo no debo... Cuando me dijeron en diciembre, doctora, me dijeron en diciembre que parara de pagar, que lo que querían era que me fuera, está bien. Ok, entonces ya yo no quería molestar ni llamar. Pero se juntaron cuatro meses. Diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses. Sí, está bien. Ok. Cuatro por 300 mil pesos. Un millón doscientos. Hay una deuda de un millón doscientos. Sí, está bien. Yo estoy a la disposición de que si ellos quieren que yo me marche, me den un plazo. Me den un plazo para irme. Porque tengo unos animalitos, no es por mí, es por mis animalitos, que no los quiero, no puedo abandonarlos. Nadie ha pedido que los abandonen, son su responsabilidad. Y al que procesarían o al que podrían tener problemas con la ley por abandono o maltrato animal, sería usted. Sería usted quien los está abandonando, no la señora, son suyos. Sí, sí, no, claro, está bien. Y los gastos básicos, don Jorge, ¿por qué no los canceló? Sí, sí, los voy a cancelar. Yo tengo la plata guardada para cancelarlos. Es que usted siempre dice que tiene el dinero, no abona, no paga gasto, luz, agua. ¿Qué gastos debe? ¿Cuánto debe de luz y agua? Ahora, hace poco, se puso al día con la luz y debe el agua a 36.000 y fracción. Sí, o sea, no es una gran deuda tampoco. Eso yo lo voy a saldar. Yo lo voy a saldar eso, sí. Supongamos que se pone el día con el agua, quedaría con los gastos al día. Al día. Seguimos con la deuda de 1.200.000 de arriendo. Usted dice, quiero seguir ahí, mientras un plazo para cambiarse o ojalá seguir con el contrato. En cualquiera de las dos alternativas, usted tendría que pagar el arriendo y la deuda, ¿cómo la paga? Tendría que darme una forma de pagarle en cuota. Si usted pudiera ofrecer libremente una cuota para la deuda, ¿de cuánto más estaríamos hablando? 100.000 pesos mensuales. O sea, pagaría 400 mensuales, 300 de arriendo y 100 por la cuota de la deuda. Sí, yo lo pagaría. No señorita, nunca me ha respondido. La otra vez me dijo que ya tenía un millón y tanto. Lo tenía, él me dijo, tengo un millón y tanto. Y nunca me pagó. O sea, usted no le cree nada. 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 Todo lo que me ha dicho es mentira. ¿Y qué antecedentes tenían de este caballero cuando llegó a la casa? ¿Cómo llegó a arrendar esta casa? A ver, nosotros, bueno, mi niñez se vivió ahí. Ya conocemos a la gente, todo. Y claro, me contactaron a mí, me contactaron un vecino, el cual tenían a él como amigo, ya, y me lo recomendaron. Ya, mi mamá no estaba muy de acuerdo y pero quise conocer... ¿Por intuición, no? Sí, por intuición, porque no lo conocía, el cual ya aceptamos, acepté, juntarme con él, todo. En primera instancia nos juntamos para hacer contrato, porque esa casa estuvo muchos años ocupada por arrendatarios que fueron intachables, la cual ellos se fueron y me recomendaron a don Jorge. Quisimos hacer contrato y él no tenía su carnet de identidad, primero que todo. Sí, todavía, yo no tenía mi carnet de identidad porque se me había perdido. Igual también hacía falta el papel de vigencia de la casa, que tampoco lo tenían... No fue así, en la notaría me pedían que mi padre, como era el dueño, tenía que hacer el trámite. Sí, el trámite, sí. Ya, pero el otro era que no tenía el carnet. ¿Y ahora lo tiene? Sí, sí, sí. Pero del tiempo que lo tiene, ¿por qué no nos dijo? Pero yo estaba esperando que ustedes dispusieran de mi tiempo. Pero don Jorge, ¿cómo va a esperar de qué? A ver, el tiempo usted nunca... Era usted el que nunca tenía tiempo porque usted trabajaba todo el día. Y era súper... Comunicarse con usted hasta era complicado. Sí, no, está bien, pero... Y usted, en los mismos audios que usted le manda a mi madre, dice que usted no tiene tiempo, que usted la va a llamar a la noche, lo cual no llegaba a la noche y no le devolvía el llamado. Entonces, don Jorge, hasta ahora nosotros no le creemos ni una palabra de lo que usted dice. Usted abusó de la confianza de mi madre, que es una persona ya avanzada de edad, la cual abusó. Yo hemos sido súper respetuosos nosotros al hablar con usted siempre. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, no puede decir lo contrario. Usted hubiese conversado con nosotros, nos hubiese pedido o a mi madre una rebaja de arriendo. ¿Sabe qué, señora Cecilia? ¿Puedo pagar 200 mil pesos? ¿Puedo pagar 250 mil pesos? Tampoco lo hizo. No. Si usted estaba ya afligido en poder cumplir con los 300 mil. No, usted nunca lo habló, nunca lo conversó. ¿Quién más vive con usted o vive solo? Vive solo con tres mascotas. Ahora, don Jorge, otro punto. ¿Por qué usted le manda audios a mi madre amenazando de que usted se está asesorando de la PDI, de abogado? ¿Quién tiene que ver la PDI acá? No entiendo. Yo tampoco lo entendemos. Está en los audios. ¿Qué dijo? Sí, permítame hablar. Yo nunca he mandado amenaza a la señora Cecilia porque ustedes han sido buenas personas conmigo. Sí, pero me mandó, él me mandó el audio. Sí, sí, permítame, para que no haya mala interpretación. Cuando la señora, no sé si fue usted ya, Jocelyn o la señora Cecilia, con todo respeto, me mandaron un mensaje que tenía un camión lleno cargado para irme a sacar, para ustedes trasladarse a la casa. Yo me vi muy afligido, entonces yo le mandé ese mensaje de voz diciéndole que yo le había preguntado a una persona de la PDI si me podía sacar, si ustedes me podían sacar. Y él me dijo a mí que para sacarme a mí tenía que ser dentro de la ley, no podían tirarme así a la calle con la mascota. Pero yo jamás lo amenazaría a ustedes, ustedes no son personas malas. Don Jorge, ¿por qué usted se está entonces asesorando para esos casos? No, yo no me asesoraba. ¿Por qué no lo conversa con nosotros? Yo no me asesoré. ¿Todo el tiempo que ha estado viviendo gratis? Sí, sí, eso salió de mí, eso salió de mí para que ustedes se tranquilizaran, para que me dieran tiempo a seguirme moviendo para buscar. Pero yo no, jamás, jamás yo lo amenazaría a ustedes, jamás. Yo no puedo decir que ustedes han sido personas malas conmigo. A ver, me dice producción que existe ese audio, que trajeron ese audio. Escuchemos ese audio. Es muy retomada cuando yo vaya a salir del trabajo después de las tres, yo la llamo para que conversemos, porque las cosas no pueden ser así. Si algo me le pasa a un animalito de eso, yo la voy a demandar. Ya yo hablé con un abogado y hablé con un caballero de la PDI también. Yo no soy ningún sinvergüenza ni pienso tomar la posición de su casa. Yo me voy ahí, sí, pero usted tiene que darme el tiempo considerado, ¿ya? Ahí yo la llamo para que conversemos después de las tres. Ya, tal como dice el caballero, no hay una amenaza ahí. Pero hay que esclarecer, ahí hay dos cosas que son importantes esclarecer. Uno, lo que pase con sus animalitos, caballero, es responsabilidad suya. Sí, claro. Si a usted llega y se hace como corresponde el desalojo a la propiedad y los animalitos quedaron en la calle son su responsabilidad, usted tendrá que buscar un lugar donde irse con sus animalitos. No es que ellas no puedan sacarlo de la casa por sus animalitos. Eso no es efectivo. Segundo, efectivamente, si él preguntó, la respuesta es correcta la que le dieron. Nadie puede actuar sin orden de un tribunal. Solo los tribunales tienen la facultad de imponer la ley a través de la fuerza mediante la policía, llámense carabineros o investigaciones. Es decir, si un tribunal, conociendo de esta situación, ya sea de un juicio precario o de arriendo, estima que hay que desalojar, el tribunal va a ordenar por oficio a carabinero y va a llegar con el receptor, el carabinero ahí, a sacar al caballero de la casa. No puede ir usted, ni usted, ni sus amigos, ni con un camión a sacar al caballero de la casa. Entonces, ese es el equilibrio perfecto. Tiene razón, quien lo aconsejó es efectivo, nada más que un tribunal puede sacarlo de ahí. Sí, uno. Y lo que pasa con los animalitos es responsabilidad de ellos. Salvo que ustedes, premeditadamente, vayan a hacerle algún daño al animal para provocar la salida, que no creo que sea el caso. Pero lo que pasa con los animalitos es asunto suyo. ¿Entendido? Para ambas partes. Sí. Yo le dije a él que se fuera, ya. Le pedí muchas veces. Entonces le dije, ya, yo al final, don Jorge, yo al final de mes, yo no lo quiero ahí. Yo me voy a irme a mi casa. Y ahí vamos a ver quién va a salir, si usted o yo. Porque yo ya estaba aburrida de pedirle la casa. Él me decía, no, si ya tengo. Incluso él me dijo que tenía una señora que le iba a arrendar una pieza. Porque ella había regalado, tenía tres perros, que había regalado dos. Le quedaba uno. Uno regalé. ¿Así o no? Uno. ¿Me dijo así o no? Regalé uno. Me dijo yo, yo le dije ya, don Jorge. En el audio, en el audio está. Le dije, don Jorge. Sí, al final, ella entendió una cosa pero es otra, está bien. Sí, le dije, don Jorge, vaya a hablar con esa señora. Y pídale, me dijo, no, yo creo que me va a arrendar una casa porque ahora tengo, o sea, una pieza porque tengo un perrito. Ya, don Jorge, vaya, le dije yo, averigüe y me llame en la noche a ver cómo le fue. Todavía estoy esperando el llamado de él. Nunca, nunca me ha llamado, nunca. Con todo lo que ha pasado, no. Yo siempre la he estado llamando. ¿Y qué opina doña Cecilia y doña Jocelyn de la proposición de don Jorge? Dice, continuar por lo menos por un tiempo mientras busco pagando 300 mil de arriendo más 100 mil abonando a la deuda. Entonces estaría transfiriendo 400 mil al mes mientras busca un lugar donde irse. No, no, es mentira. Él me ha engañado todos estos meses, todos estos meses. Si fallo el primer mes. Me ha engañado, yo lo único que quiero es que él se vaya. Si fallo el primer mes, ¿me pueden decirme que me voy? Si fallo el primer mes. Pero puede ser incluso más certero. Ellos pueden interponer una acción de precario en tribunales. Y si usted cumple el primer mes, si cumple el segundo mes, ellos pueden retirar esa acción cuando quieran. Y si no, no han perdido el tiempo. Y si llega a fin de mes, ya tiene por lo menos un mes de tramitación avanzada en el tribunal. Estoy de acuerdo. ¿Le parece? No, señorita. Yo creo que o me paga, pero yo quiero que se vaya de la... Eso es lo que te decía. Eso es lo que estoy diciendo. Porque, a ver, en 24 horas no lo vamos a sacar. No, no, no. Entonces, ustedes interponen la acción de precario, como se hacen los tribunales, porque no existe contrato acá, entonces es una acción de precario para sacar al caballero de la casa. Y él, mientras tanto, como no ha habido orden del tribunal, no lo podemos sacar, sigue ahí. Y llegado a este fin de mes, paga los 400. Mientras ustedes siguen en tramitación, tienen que notificar esta acción, les van a citar a la audiencia. Si antes del segundo mes se le cita a la audiencia, bueno, ahí verán lo que resuelve el tribunal. Si no, si ha llegado el segundo mes y aún no está la audiencia y el caballero vuelve a pagar, ahí usted va a seguir teniendo el derecho, usted y su hija, de decidir. Seguimos adelante con este juicio y lo sacamos igual. O, ¿sabes qué? Démosle una oportunidad, esperemos un tercer mes que pague y ya a lo mejor esto se arregle. Ya, significa que sí o sí hay que hacer ese precario, o sea, la... Yo estoy a la condición de la petición que ellos propongan. Yo no me opongo. ¿No tiene muchas posibilidades tampoco? O sea, a lo que ellos despongan. Claro, cuando digo... La otra opción es que usted se vaya antes nomás, pues. Sí. Yo le había dicho que un amigo mío me estaba haciendo deligencia de una casa que me la iban a arrendar cerca al caballero en 200 mil pesos, pero hay una persona metida ahí que al caballero no se le quiere ir. Le tomó esa casa al caballero y el caballero vive en viña y el caballero ha hecho todo. O sea, no es una opción, es una historia. O sea, fue cuando le... Ah, es una historia. Cuando el Benja le llamó a usted, señorita Jocelyn, que le dijo... Él me estaba haciendo las gestiones de las casas de tres casas más para adelante, al frente. Don Jorge, pero no lo podemos nosotros esperar eternamente a usted en otro lugar. ¿Cuánto sería un plazo prudente para irse? El plazo prudente serían tres meses. ¿Cómo puedo irme en dos semanas? Porque estoy moviéndome. Vamos a recordarle este fin de mes que tiene que pagar 400. ¿Ya? Este fin de mes tiene que pagar 400. ¿Ya? ¿El 25? El día que vence la rienda. Que se cumple la casa. Se cumple la casa el 25. Ya. Muy bien. Tiene que pagar 400. 400, yo lo pago, sí. ¿Va a estar verificando que ello ocurra? Claro. Mientras ella inicia la acción de precario. Llegado el segundo mes, lo mismo. No le aseguro que llegue al tercer mes, porque al tercer mes seguramente ya le habrá notificado la audiencia de conciliación y prueba. ¿Ya? ¿Ya? Antes del tercer mes el tribunal ordena su desalojo, va a tener que irse. Si llega el tercer mes y usted paga, quizás la señora decida retirarla de banda. Y ahí tiene los tres meses de plazo para irse, pero siempre y cuando pague. Lo que se comprometió. Sí. Entonces, haciendo eso, voy a deshacer, voy a deshacer, se me va a deshacer los depósitos de yo poder encontrar otra casa en caso de que se me complique. ¿Comprende? Se refiere a que él pagando ahora los 400 mil pesos... No puede juntar para irse. Exacto. Esto se va a tener que irse. Pero ¿y por qué no juntó Jorge? ¿Se acuerda cuando yo fui a su casa y yo le dije, junte esa plata que va a estar recibiendo de la FC, júntela y no pague para que junte y se pueda ir? ¿Qué hizo ese dinero? Porque el arriendo no pagó. No pagó nada. Está bien, he tenido complicaciones. No, Jorge, pero de diciembre, por favor, no pida tantas garantías. Está bien. O sea, ¿qué más garantía quiere? ¿Quiere que le demos tres meses sin pagar nada de nuevo? Imposible. No puede ser. Ya, denme tres meses, denme tres meses y le sigo pagando. Más fácil. Dos. Dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. ¿Dos meses paga los trescientos? Sí. ¿Y ahí le quedan los cien para irse? Puede estar en lo mismo. Y es que tiene que pagar algo, pues. Es que no quiere. Claro. Es el arriendo. Mire, don Jorge, o se va ahora en el plazo de una semana y no paga nada y se va. O, si se queda dos meses más, paga los trescientos mil pesos al arriendo. Exacto. Ya, ok. ¿Me comprometo a pagarlo? ¿Cuál es la opción? Los trescientos. ¿Me comprometo a pagarlo? Dos meses. Dos meses. O sea, en sesenta días, exacto, nosotros vamos a estar bien mandándolo y diciéndole, don Jorge, tiene que salir. Sí. Cuando yo... Y si no, le vamos a contar a todos, tiene que usted no salió. Así que difícil, va a encontrar arriendo nuevamente. Sí, está bien. Tiene que pagar... El veinticinco yo le pago. Dos meses. Que ahora se cumple. Pero se va a tener que ir sí o sí de la casa. ¿A mediados de junio? Sí. ¿En sesenta días? Sí. A mediados de junio. Mi madre no lo quiere en la casa, don Jorge. Sí, lo sé, yo lo sé. Y yo, yo me... Igual yo también, igual yo también quiero irme por cosas. Pero es que usted siempre dice, quiero irme, quiero irme, quiero irme. Y no hace nada para irse. Está en la casa. Estamos ya a finales de abril. Tiene todo mayo, tiene todo junio. Al final de junio, para ponerlo más fácil. Al 30 de junio usted le entrega la casa a la señora. Ok. Está bien. Y pagó... Está bien. Los dos meses que hay entre medio. Ya, sí. Ya. Y nosotros vamos a estar ahí recordándole. Tendría que darle 300. 300. Ya. Que es el carón de renta. Sí, para yo poderme mover. Usted dijo que estaba bien ahora. Sí, está bien. Perfecto. Sí, doctora, sí. Vamos a estar entonces en contacto y vamos a contar y a compartir con nuestro público cuando usted le entregue. ¿A quién debo de entregarle? ¿Directamente a ella? Sí, nosotros vamos a estar ahí para que tenga además certeza de aquello. Claro. Vamos a estar recibiendo la casa. Ya. Ya. Y con esto cerramos la mesa. Gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias.